Esa mujer, tú sabes que no es tuya, arrepiéntete, manda a esa mujer para su casa, que ahorita viene adúltero, que ahorita viene fornicario, dice la Biblia, que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Saca a esa mujer de esa cabaña, ya que esa cabaña y la fornicación, lo adulterio te va a llevar a un lugar de tormento. Esa droga te va a acabar con tu vida, no es la voluntad de Dios que tú mueras fornicando, adulterando, no es la voluntad de Dios que tú mueras consumiendo perico en una cabaña dos días, tres días. Cristo te quiere libertar, fornicario, adúltero, ven a Cristo antes que sea tarde, arrepiéntete, Cristo viene, arrepiéntete, fornicario, adúltero, aleluya.